Muchos pensamos que Tsunade no hizo la gran cosa durante el ataque de Pain a Konoha, ella simplemente se enfocó en sanar a las personas siendo que hubiese sido mejor si atacaba a Pain, es como si alguien te atacara y tú simplemente te curas mientras sigues recibiendo más daño, no niego que su labor como ninja médico es grandioso, pero en aquel momento fue nerfeada por Kishimoto, lo curioso es que él mismo confesó que no quiso soltarle la correa a Tsunade, ¿por qué? porque si lo hacía Pain recibiría daño y entonces no se enfrentaría a Naruto en buena forma, en la Jun Festa 2009 le preguntaron a Kishimoto, todos sabemos de los cambios que le hizo a los últimos capítulos, ¿puede hablarnos sobre ellos? Kishimoto responde, bueno pues decidí cambiar algunas cosas en los últimos capítulos, de este modo la batalla entre Naruto y Pain sería justa, en aquel momento decidí que Naruto no regresaría a Konoha mientras Pain estuviese allí y decidí darle a Tsunade el honor de darle el primer golpe a Yajiko, pero durante nuestra reunión semanal me convencieron de que Naruto regresara y con el fin de hacer que la batalla sea justa, cancelé el golpe porque como ustedes saben los golpes de Tsunade son muy pesados e hice que todos los Pain estuviesen en su forma perfecta para empezar una batalla desde cero, así que ya conocemos el motivo por el que la Hokage se quedó atrás sin atacar directamente a Pain, espero y esta información les haya gustado y les aviso que muy pronto haré un video sobre Naruto y Nagato.